Y como siempre ya con el tiempo atrasado Pero bueno, voy a empezar por los niños Las vacías le voy a poner este pantalón Con esta camisita que está acá Y que se ponga estos zapatitos Aquí le voy a poner sus medias A Sophie le quiero poner esta camisita Con este overall Creo que le queda mejor esta Que esta Pobre Sophie, con la Sophie soy igual de indecisa Que conmigo al final y le voy a poner mejor Este, creo que le combina más con Estoy entre estos dos bolsos Pero mejor que se lleve este Y que se ponga estos zapatitos Que igual tienen así como perlitas Mira, al final también le cambié el pantalón a jacías Y mejor le voy a poner este Ya yo lo llevé en la mañana a cortarle el cabello Eso fue lo que más nos atrasó Porque había demasiada gente Al final y le cambié todo el look Es que no me convencía nada Ya con esto siento que te ves mejor Papi, ¿te sientes bien? Ok Mira, ya le pusimos a este príncipe Guaperri, también su cadenita De jacías Precioso Mira, aquí tenemos a la otra Hola, Liz Mira, le compré este peine bonito Para que se deje peinar Creí que se me iba a hacer difícil más Cambiar a Sofía Pero más bien fue a jacías Porque no había que ponerle No estés llorando, ¿ok? Ok Te compré un cepillo nuevo Para que ya no te duela Ok ¿Lista? ¿Lista? ¡Wow! ¿Aquí? ¿Good? Sí Míranos Uy, muéstranos tus outfits Epa, epa Qué bello Mira ese bolso combina con esos zapatos La voltecilla ¡Eh! Bella, bella mi amor Ven que te falta perfume No, yo te pongo porque tú te lo desvacías todo Y me lo gastas Yo Ahí estás Ya No No Según que aún todavía le hacía falta ponerse labial A ver, ¿cómo quedaste? Ya No más No Ya ¿Ya? Sí Ok Yo me voy a poner este vestidito que me compré Bueno Es así Es un vestidito porque es lo único que me logra quedar Me lo voy a poner con estas botitas que están acá Que son así bajitas Entonces Vamos a ver Bueno, me tuve que terminar de arreglar fuera de cámara Pero Aquí están los zapatitos Outfit Listo Me puse algunos accesorios Y Me hice el pelito igual así Con onditas El peinado fijo de toda la vida Voy a poner perfumito Este Ah No te me mueras Por favor No Los tres ya bien ready Guaperris Ahora sí Vamos Mami Ya Mami Ya Ya Sí, qué bello